a disciplinar a este pueblo. Eso, junto con el fenómeno que está pasando con la policía, me tiene altamente preocupado. En todos los países del mundo, una de las cositas que ayuda a determinar si esto control es una institución llamada policía o guardia. En el mundo, son las únicas cosas que quedan, que ha servido para someter a la disciplina para esto. Pero entonces, en República Dominicana, se está dando el fenómeno que de cinco policías, hay tres que te meten la pata y los otros dos, le faltan cada día pierden respeto la policía. O sea que me da pena porque el problema del coronavirus es necesario, se hace necesario, necesario. Instituciones que regulen llámese policía, guardia, DICAN, DICAN, DICRIN, DICRON, pero un instrumento que es lo único que ha podido organizar un poco para que esto no termine en una desgracia total. Más los países como China comunista, que han demostrado que tienen más de 70 años aplicando disciplina, han demostrado que los resultados son diferentes. Donde hay caos, donde hay un caos, los resultados de salud han demostrado. Le digo que soy un admirador de López Obrador, pero esta actitud de López Obrador me está poniendo en duda hasta López Obrador esto de que él no va a obligar al pueblo a que use mascarilla. O sea que realmente no hay otro método. Cuba que está dentro de América Latina, los resultados son mejores que otros países. porque en Cuba hay estructuradas organizaciones sean del pueblo, sean guardia civil, sean lo que sea, que han demostrado. Entonces aquí la indisciplina puede ser que me preocupa. Esto de de Montecristi, no sé si el máster puede ver una noticia que yo la tuve viendo en sobre todo del caso de Montecristi donde mataron a una persona, los familiares fueron al mismo cuartel a caerle a trompada a la policía y ahí se ve que un policía tiene que darle una trompada a una señora que rueda. Entonces con el asunto del WhatsApp, con el asunto de la tecnología, los buenos y los malos llegan y los malos llegan más rápido. Entonces si se sigue así vamos a perder el respeto a la policía y el país se va a hundir. Alguna vez yo sé que es una lucha de interés pero esta frase yo le he dicho a ustedes pero en boca de este hombre esta frase en boca de este hombre oigan tiene sentido oigan lo que dice yo sé que él está bravo Ramón Abulquerque que está bravo porque no le dieron el puesto que él quería la lucha de siempre porque Ramón Abulquerque no viene de los partidos de izquierda ni viene de una cuestión de emprega a Dios viene de los partidos tradicionales también donde el yo es lo fundamental dice Ramón Abulquerque dice Ramón Abulquerque el primero que renunció a un cargo al presidente Luis Abinader sería efímera la estadía en el poder del PRM o sea Ramón Abulquerque está diciendo esta parte de aquí lo que estoy diciendo si Luis Abinader sigue por la vía que va dos años puede ser que no dure Luis Abinader Luis Abinader va camino a un Haití sin gobierno sin estabilidad lo gobierno no es un hombre que puede tener buenas intenciones ni Jesucristo quiso ser él el único sino que creó doce doce apóstoles porque demostrando que muchas de las cosas en la vida social se necesita conjunto Luis Abinader puede tener todas las intenciones pero si se le si se le debaratan las instituciones que es lo que le da la fuerza a una voluntad de un presidente porque el caso de Cuba Fidel Castro 52 años en el poder pero tenía un partido comunista tenía un congreso del pueblo tenía un congreso en Cuba existe en Caliese policía existe en todo sistema que le dé fuerza al gobierno y aquí se está volviendo al revés cada día miramos más hacia el presidente Luis Abinader y todas las estructuras que le dan fuerza a un estado se están desboronando incluyendo hasta los partidos porque hay países donde los partidos ayudan a mantener la fuerza de la estructura pero aquí los partidos y una rumba de vaina es lo mismo el PLD y una basura es lo mismo el PRM es lo mismo y el PRD con Miguel a la cabeza también es lo mismo o sea que realmente eso que dice Ramón Abulquerque que puede ver hasta un gobierno efímero del PRM yo lo vengo diciendo aquí pero no es por solo Luis Abinader es que se están perdiendo la estructura una familia con hijas bonitas muy bonitas y coquetas de morirse los padres o los padres irse a Estados Unidos y dejar a la muchacha joven puede ser que ahorita pierdan la fuerza moral la muchacha y caigan en un desastre eso pasa con los gobiernos ¿cuál es el problema de Haití? bueno que no hay instituciones ahí no hay instituciones no hay instituciones lo que hay es un presidente sin instituciones entonces es un estado como le llama un estado fallido un estado que no tiene fuerza o sea que ya no es Manolo Bonilla el de la ventana que dice que si Luis Abinader no sigue o sigue creyéndose que en él solo está la fortaleza del gobierno se jodió no dura dos años es un estado es un estado se jodió o sea que no